hola 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 a todos hoy estamos con un nuevo vídeo de baile y hoy tenemos un cantante que tengo suerte porque lo conozco y baila canta sabe hacer de todo pero es muy guapo es Alex Rowe que es la primera vez que bailamos en la canción de las sillas de Kizomba y se llama yo tengo mucha suerte porque lo conozco pero si todas lo conocierais os enamoraríais de porque es tan guapo canta súper bien y baila súper bien yo no sé cómo se lo hace que yo le canto bien y bailo bien hago entre medias como la breta pero vamos a hacer el baile porque me ha ido demasiado demasiado ay pues he dicho de que te bailo una canción es la primera vez que yo y Gretel que soy el baile baila que sopa vamos a empezar vale venga empezamos espalda con espalda vale y al principio todo la cáncer dice entonces hacemos onda con el cuerpo diciendo que no y onda con el cuerpo como si estáis sin parejas os tenéis que dar con el culo con la vida y si no está más grande bueno porque no lo podemos remediar y si querés nos damos a ver mira si lo puedo hacer así tampoco te vamos a hacer vale ven lo hacemos 5 6 7 8 1 2 3 7 8 1 2 3 4 y ahora pisamos con el pie de dentro para atrás 3 3 5 y ahora pisamos con el bala 6 y piseos delante 7 y Bueno, en el 7 nos l Bundeskamba nos señalamos Sí, pero nosotros lo pasamos en el espejo. El paso es, el paso es... Vale, y ahora piso atrás, piso atrás, piso atrás, piso delante señalándonos porque dice as y es como que nosotras nos señalamos y ahora piso y ahora cuando piso entra culo bam, 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 así suave cada uno a su estilo. Tan, tan, tan y ahora nos damos las manitas y hacemos como un Ben Roy que lo llamo yo. Ben Roy es como una tirrueta que lo llamo yo. ¿Eh? Que es tirrueta, es una mirada. Y nosotros lo llamamos Ben Boy, tirrueta. Vaya Alexia, vaya Alexia porque yo no tenía ni idea de que se llamaba. Ben Boy, tirrueta. Pues muy bien, venga. Ben Boy, tirrueta. Con cuerpo, ¿vale? Y ahora la canción hace tal, tal, tal. Entonces... El asco que me empuja a mi con... Y entonces hacemos tal, 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 ¿vale? Y ahora entra al baile, ¿vale? El paso es... Como estos de tizomba que hacen. Así, pum. Cuando piso hacia la derecha saco culo para la izquierda. Saco culo. Bomba. Y giro hacia el pie que cierra, así. Pum, hacia la derecha. Luego otra vez. Saco culo, giro. El paso es así. Saco, giro. Saco, giro. Saco, giro. Claro, porque nosotros lo hemos hecho medio sexy. No sabemos que tizomba acabamos de aprender y lo vamos adaptando a nuestro estilo, ¿verdad? Claro, vamos mirando vídeos, sí. Venga, entonces hacemos los brazos porque dice gelo, entonces lo hacemos así. Primero tocamos la cadera que sale para afuera y hacemos así como la con la mano. Y otra vez. Cadera. Y otra vez. Enseñamos la mano. Os voy a explicar por qué hacemos así y así. A que los príncipes cuando saludan. Un toque de baile. Porque los príncipes hacen así muy aburrido. Y esto nos trajeron. La, la, la. Vale, y las manos bien fuertes, ¿eh? Bien fuertes. Venga, otra vez. Otra vez y seguimos. Vamos, va. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos para adelante con el pie derecho. Cinco. Y lo pisamos así bien fuerte y bien monas. Y nos señalamos el hombro con la mano. Como si somos de sevillanas. Así, exactamente. Cinco. Y ahora adelante el otro pie sacando el brazo por detrás. Seis. Y bien puntita y bien fuerte, ¿vale? Seis. Y ahora giro. Siete. ¡Pum! Cambre. Ocho. Seis. 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 5, 6, ¿qué hará? Paso, paso, ¿vale? No estás aquí, ven que te manchas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, tan. Tan, y ahora dice You, entonces hacemos You con el pie y ahora dice So-ri, ¿vale? Hay que darle el toque nuestro, ¿eh? Sorry. Vale, y entonces ahora hacemos Yo me coloco hacia este lado y Alexia me toca la cadera. Y ahora nos giramos para el otro lado. Y ahora bajamos. Bajamos las dos. Esto es de cada vez, porque si no nos pegamos un cabezazo. Eso, ¿vale? Y entonces ahora dice Call you y hacemos así. Nos damos la mano Y aparte Sí, súper delante. Y aparte No, el otro. Tu este. Ah. Hacemos el de dentro. Sí, hacemos el espejo. Claro. Alex, call you Never Y cuando tenemos aquí este pie que no tenemos aquí Pisamos afuera. Pisamos. Pum. Y ahora mirándonos hacemos cuerpo. Cuerpo y la música hace... Y cuerpo, ¿eh? Chan. 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 Y lo hacemos porque... Como si lo esperamos empujando. Yo le he dicho antes que ella me va empujando, me va empujando. Pum. Y yo le empujo ahí. Pum. Y yo me empujo así. Pum. Y yo me empujo así. Pum. Pura periódica. Así pero sincronizadas. ¿No? Vale. Y ahora el baile vuelve a empezar. Y ahora vamos hacia el largo. Seis. 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 Y ahora dice... Bueno, no 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 no. Ahora dice algo de breaking your heart. Hacemos pul. Cuerpo y ahora subimos. He con la mano. Y haciendo forma con el cuerpo. Me va a hacer la ruleta. Y con la cabeza. Nos colocamos y me hace una ruleta. La cojo de los brazos y lo dan brazos. Como una tijera así, con las piernas. Luego la paloma, porque me sale muy bien la paloma y la paloma... Hola. 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 Toda la ropa que llevamos y tan chula es de Flexi Lexi. Una marca super grande y super chula. Hay mucha ropa deportiva de muchas diferentes colecciones. Y te puedes combinar el top. Que hay que ir con esas salazas. Y luego las vallas. Super chula. Bueno, ahora os voy a poner aquí la página que es un poco complicada. Para que compréis las vallas y todo lo que queráis. Ya estaremos con más vídeos. Porque las utilizamos con un montón agredir. Son muy chulas. Y muy cómodas. Ay, que no me acordaba de repetiroslo. La canción es Hello. Y el cantante es Alex Rowe. Un cantante, ya lo he visto, super brutal. Que ahora sí que baila con nosotros. Que yo creo que bailaría mejor. Que bailaría. Y lo haría muy bien. Y lo suelaría ahora lo de él. O sea que... Fui bastante, no lo cuento. Mirarlo por la cuenta de Alex Rowe. Que es muy chula también. Y... El baile con música. En nuestras cuentas de Instagram. Me decía Bretta. Mira, por la cara de Bretta. Esa es la de las caras. Se ponen... Siempre... Me digo así. Como bien. El... Bueno, también tengo... Ahora tengo una nueva página. Alex CityWall. Vamos, Alex. Espérate, que yo me quedo media hora con la cámara. Ah, vale, vale. Pues venga. ¿Qué te pasa? Ay, pues eso será el vídeo. No. Alex CityWall. Adiós. Adiós. ¡Wooow! Alex Rowe. 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 Te queremos, Alex. Vuelve la canción más chula que has hecho.